Bueno, les voy a enseñar uno de los ejercicios que hago, me gusta mucho para las mujeres. Lo puedes hacer en tu casa, puedes usar un poco de agua. Yo uso una pesa, esta pesa 10 libras. Ah, no, es muy bueno, te deja bien agolorido. Pero, vuelvo y especifico, a bien, las sombras no pueden hacer, pero para las mujeres es bien bueno. Empecemos. Yo me pongo algún tipo de apoyo en la rodilla porque después me duele algo. Entonces trato de doblar esto un poco, algo que lo trae. Me voy a poner el apoyo en la rodilla. Me voy a usar lo que ustedes deseen. Déjenme buscar el ángulo que se vea todo lo que haga. Bueno, ustedes saben que yo no soy especialista en el ángulo de oro. Haciendo ejercicios, pero bueno, espero que vea bien. Manos, más o menos, se ponen en esta posición. Se ponen la pesa o el pomo de agua en una de las piernas, aquí entre las piernas. Y básicamente, recto, hacemos unas 15 secciones, unas 15 secciones con cada pierna. Y empezamos. Y ya hacemos unas 4 secciones. Y ya hacemos unas 15 secciones. Siempre tratando de llevar la pierna lo más alto que se pueda. Es un poco difícil la medias, pero se lo recomiendo. Y vamos para la otra pierna. Bueno, y así descansan unos 5 segundos, 10 segundos. Y volvemos a hacer unas 3 reflexiones más.